Sala aprueba proyecto que perfecciona cierre de faenas mineras. A tercer trámite, proyecto que busca proteger a humedales urbanos. Mesa de la Cámara se reúne con Ministro del Interior. Embajadores del Triángulo Norte de Centroamérica expusieron sobre migración. Ministro de Salud expone sobre implementación de hospital digital. ¿Cómo están? Se dan bienvenidos a una nueva edición de Frecuencia Legislativa. Como es costumbre, como es habitual, nos reunimos en este horario para revisar las informaciones más relevantes acontecidas en la Cámara de Diputados. Iniciamos hoy contándoles que la Sala aprobó el proyecto que perfecciona el cierre de faenas mineras. La propuesta, enviada a tercer trámite al Senado, flexibiliza los instrumentos financieros que pueden utilizar las empresas mineras y hace exigible la autorización previa del CERNA-Giomin para renovar, sustituir o reemplazar instrumentos financieros mantenidos en custodia. Flexibilizar los instrumentos financieros que pueden utilizar las empresas mineras, liberando capacidad en sus líneas de crédito, es uno de los objetivos del proyecto aprobado por la Cámara de Diputados que perfecciona la normativa sobre cierre de faenas mineras. La iniciativa, despachada al Senado, propone también exigir la autorización previa del Servicio Nacional de Geología y Minería, CERNA-Giomin, para renovar, sustituir o reemplazar instrumentos financieros mantenidos en custodia y actualizar la valorización de los planes de cierre que deben ser auditados cada cinco años. La idea de legislar fue aprobada por 100 votos a favor, 39 en contra y 2 abstenciones, apoyo sustentado en la necesidad de entregar, particularmente a la mediana minería, mayor capacidad e instrumentos financieros para su actividad, como planteó el diputado Renzo Trisotti. Lo que se pretende es entregar distintas herramientas para poder asegurar el cierre de las faenas mineras, disminuyendo el costo financiero y con el objetivo de que esto pueda ser utilizado en capital de trabajo y en la generación de mayores puestos de trabajo. Creo que esto es importante, esto no está orientado a la gran minería, solo está orientado a la mediana minería, que es la que en Chile extrae al año entre 100.000 a 50.000 toneladas. Los detractores de la iniciativa criticaron que no se hiciera una diferenciación para dejar fuera a las grandes empresas que cuentan con recursos para hacer frente a las garantías que se exigen, punto que defendió el diputado Jaime Muelet. Yo era partidario de disminuir la categoría de esa garantía a empresas estatales, o sea, disminuirle el instrumento financiero a la categoría a Codelco, a Lenami, ya a los medianos mineros, pero no a las grandes compañías mineras, porque ellas se han transformado no solamente en un desastre ambiental muchas veces, sino que el aporte que dejan en las regiones es prácticamente nulo y no estoy disponible para alivianarle la carga financiera a las grandes compañías mineras de nuestro país. Entre los aspectos fundamentales de la iniciativa está sumar a los instrumentos elegibles como garantía la opción de adquirir pólizas emitidas por compañías de seguros nacionales. Además, define las condiciones especiales para pagar las respectivas indemnizaciones, así como lo que deberá cubrir el seguro. Asimismo, se determina que las empresas que se acojan a este régimen deberán actualizar sus planes de cierre y especifica que la ley entrará en vigencia una vez que se publique en el diario oficial el reglamento. A tercer trámite fue derivado el proyecto que busca proteger los humedales urbanos. La iniciativa remitida al Senado define lo que se entenderá por humedales y fija un marco legal para su cuidado. Además, establece la obligación para el Ministerio del Medio Ambiente de redactar un reglamento que defina los criterios mínimos para la sustentabilidad. A tercer trámite al Senado fue derivado el proyecto que modifica diversos cuerpos legales con el objetivo de proteger los humedales urbanos. La moción, tal como explicaron los diputados José Miguel Castro y Félix González, busca proteger los humedales urbanos declarados por el Ministerio de Medio Ambiente de oficio o a petición del municipio respectivo. Los humedales urbanos son los que tienen la mayor presión de forma inmobiliaria y son los que también mayormente protegen a las ciudades siendo verdaderas esponjas del agua de lluvia o por ejemplo de tsunami. Bueno, efectivamente hay algunos que se han perdido, efectivamente la presión inmobiliaria ha sido más grande, pero yo creo que nunca es tarde para poder revertir las cosas. Y todavía quedan muchos humedales urbanos. Yo tengo en mi región de Antofagasta, en la humedad de La Chimba, por ejemplo, en plena ciudad, en la zona norte, y todavía se puede proteger y podemos proteger esas flores y faunas que están ahí. La industria inmobiliaria tiene que entender que no se puede rellenar un humedal urbano para construir casas ahí encima para poder tener una buena vista. Y eso yo creo que es el golpe de mesa que hemos dado nosotros como Cámara de Diputados. Efecto del cambio climático es una reserva de agua, pero también son ecosistemas. Son ecosistemas en que habitan alrededor de 2.000 especies entre fauna y flora. Y por último son lugares también de anegamiento que permite que las viviendas que puedan estar cercanas no se aneguen, no se inunden. Entonces nos llama la atención a nosotros cómo en los planos reguladores aparecen como zona de expansión urbana. En el caso de la comuna donde yo vivo, San Pedro de La Paz, una parte importante del humedal aparece como zona mixta y quieren hacer un mall adentro. Entonces en cada ciudad donde uno va hay humedales que están amenazados por proyectos inmobiliarios, por proyectos de construcciones, por proyectos industriales y lo que tenemos que hacer es no perderlos. Los humedales eran tratados por el Servio como lugares que había que sanear. Había una política pública en Chile de rellenar humedales con fondos públicos, porque se hablaba de sanear, que iba a haber zancudos. El texto consigna que desde la presentación de la petición de reconocimiento de la calidad de humedal urbano y hasta el pronunciamiento del Ministerio del Medio Ambiente, la municipalidad respectiva no podrá otorgar permisos de subdivisión, loteo o urbanización predial y de construcciones en los terrenos en que se encuentren emplazados. La mesa de la Cámara de Diputados, encabezada por su presidente Iván Flores, recibió a los ministros Andrés Chadwick y Gonzalo Blumel, del Interior y Sexpress, respectivamente, en el marco de una serie de encuentros que estos han sostenido con las principales autoridades de la nación. La cita tuvo por objeto conseguir el respaldo de la Cámara al llamado del presidente Piñera de participar de un acuerdo nacional sobre materias de relevancia para el país. Hasta las dependencias de la presidencia de la Cámara en Valparaíso llegaron los ministros Andrés Chadwick y Gonzalo Blumel para sostener con las autoridades de la corporación un encuentro que busca implementar un acuerdo transversal para restaurar la confianza ciudadana en las instituciones del país. La reunión que forma parte de una serie de conversaciones que está desarrollando el ministro Chadwick por encargo del presidente de la República fue calificado como positivo por el titular de la Cámara, Iván Flores. Hoy día el ministro nos ha planteado algunas ideas, que fue lo que dijo el presidente de la República en su cuenta, y nosotros le hemos planteado muchas otras que tienen que ver también con cuestiones de rápida resolución, de resolver la inmediatez, de algunas dificultades que tenemos para poder entender de la mejor manera a dos poderes del Estado, incluyendo también al Poder Judicial donde tenemos algunos reparos y algunas preocupaciones. Entonces, bueno, lo que hemos acordado en esta muy buena reunión con los dos ministros y los tres integrantes de la mesa de la Cámara de Diputados es que en el muy corto plazo vamos a tomar algunos temas que requieren urgencia de trato. El diputado Flores agregó que hay aspectos que se pueden abordar sin mayor trámite ni modificaciones legales, ya que indicó que muchas de las materias mencionadas por el presidente de la República ya habían sido previstas por la Cámara y tienen resultados. En ese sentido, el ministro del Interior, Andrés Chadwick, valoró el encuentro y destacó los avances que ha realizado la Cámara de Diputados en variados aspectos. La mesa de la Cámara nos ha relatado también todo lo que se ha ido avanzando, que es mucho, en el sentido de modernización, de funcionamiento de la Cámara de Diputados, y muy buenas ideas y aportes también para efecto de que nosotros lo incorporemos en este diálogo. que nos permita, en el caso del funcionamiento del Congreso, tener no solo mayor agilidad, sino que también ir desarrollando procedimientos que se han ido quedando un poco atrás, que están las ideas, que están... y hacer algo también con una visión más integral del funcionamiento del Congreso. Por su parte, la vicepresidenta de la Cámara, Loreto Carvajal, añadió que es importante realizar un análisis profundo, además de una revisión de toda la institucionalidad. Creo que bien valdría la pena hacer ese ejercicio porque creo que las condiciones de un país cambian y la revisión gradual y, por supuesto, periódica de las instituciones, con todo lo que hoy día nosotros podemos decir y con todo, ¿cierto? No solo las críticas, sino que el paseo también por las instituciones de justicia, de muchas altas autoridades generales, de ejército, etcétera, nos llama a hacer esa mirada, no solo desde el Parlamento, sino que a la institucionalidad completa. Finalmente, consultado el presidente de la Cámara por la propuesta presidencial de impulsar una reforma para reducir el número de parlamentarios, dijo que es un debate que hay que iniciar, que existe la voluntad de discutir, pero en forma integral. En la Comisión de Relaciones Exteriores, la embajadora de Honduras y los embajadores de El Salvador, Guatemala y México expusieron sobre los aspectos que empujan a sus compatriotas a migrar a los Estados Unidos, además de los desafíos a enfrentar ante el actual escenario migratorio. Conocer los planteamientos respecto de la crisis migratoria que viven los países que conforman el denominado Triángulo Norte de Centroamérica con el objeto de delinear estrategias de cooperación que promuevan alianzas y favorezcan soluciones a este sensible tema, fue el objetivo de la última sesión de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara. Desde Honduras y El Salvador, sus embajadores en Chile, María Antonia Navarro y Víctor Manuel Valle, respectivamente, consideran que es una forma muy directa de conocer los fenómenos que ocurren fuera de las fronteras nacionales. Es una visión, una mirada más certera, quizás menos mediática, pero sí nos parece que es un buen canal de comunicación del Senado, de la Cámara de Diputados, con las misiones diplomáticas acreditadas en Chile. Nos parece que es importante que escuchen a los representantes de los Estados sobre la situación y sobre todo los esfuerzos que hacen los gobiernos para paliar y solventar los problemas que generan la migración. Ya en Centroamérica concurren migraciones no solo del continente, sino de otros continentes y en ese sentido, los esfuerzos que hace la comunidad internacional para enfrentar el problema son muy necesarios y muy encomiables. Y por eso creo, repito, habla muy bien del Congreso de Chile. Y es que el fenómeno migratorio tiene muchas aristas y muchos desafíos, explica el embajador de Guatemala en Chile, Juan Carlos Orellana. De igual manera, el representante diplomático de México en Chile, Francisco Javier Olavarría, sostuvo que su país busca dar un trato digno y humano. Muchas veces se le da una visión desde el punto de vista de seguridad, sin embargo, tenemos que ir más allá. Todas aquellas necesidades sociales, la educación, el acceso a los mercados, el tema del desarrollo, la misma forma de producir y vender, ¿verdad? Realmente representa un ingreso para las familias o el apoyo a las pymes, que es muy fundamental. Creo que a nivel regional, o por lo menos en el área que nosotros representamos, es bastante común, pero siempre tiene sus particularidades en cada uno de los países. Y somos un país que en este momento quiere dar a las migraciones que atraviesan nuestro territorio un trato digno, un trato humano, darles cierta seguridad y darles el apoyo cuando lo necesitan. Entonces, en este momento, México y los países centroamericanos estamos tomando una iniciativa, un plan para el desarrollo del sur de México y el norte de Centroamérica, que es un plan que ha presentado el gobierno de México, un plan al que se han sumado los gobiernos de los países centroamericanos y que buscamos que sea también apoyado por otros actores internacionales y fundamentalmente por el gobierno de los Estados Unidos, ya que sabemos que los beneficios de que las personas residan en el lugar de origen son beneficios que ellos podrán cosechar en el futuro también. El presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, Jaime Naranjo, resaltó la pertinencia de conocer los procesos migratorios. Ellos han señalado que este es un problema histórico, que probablemente hoy día están incorporados nuevos elementos, como el tráfico de personas, el narcotráfico, que claramente ha complejizado este tema. Y por otro lado, que la política que está impulsando Estados Unidos tampoco contribuye y ayuda mucho a cómo se puede resolver de manera multilateral este problema. De hecho, el embajador de México nos hizo saber la situación de esta amenaza de Trump en el sentido de aumentar los aranceles si México no tomaba medidas para frenar las migraciones. Lo que desde cualquier punto de vista parece muy delicado una amenaza de ese tipo, porque no solamente tiene que ver con el problema de las migraciones, sino que también no nos olvidemos que Estados Unidos, México y Canadá tienen un acuerdo comercial que es el NAFTA. Una exposición que refleja el drama de la migración y los esfuerzos de estos países del cono norte para garantizar un libre tránsito, precisó el diputado Francisco Unturraga. Ellos están prestando asistencia, están dando compañía, seguridad y protección. Ahora bien, aquí la gran pregunta es por qué esta gente quiere emigrar a Estados Unidos. Y lamentablemente quiere emigrar, como también se dijo y se señaló en la exposición de los señores embajadores, producto de que todavía en Centroamérica no existen las condiciones para todos los habitantes de la misma para poder ejercer de buena forma su vida, de desarrollar su plan de vida familiar, educacional, de trabajo, etcétera, etcétera. Entonces, indudablemente aquí hay un tema de un país que obviamente se niega a recibir migrantes de la forma de la demanda en que existe, porque esta migración también es ilegal. Países que acompañan a estos migrantes que después se ven forzados a volver a su condición de origen. Y hay un tema indudablemente de derechos humanos y muy preocupante. De esta manera, la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara manifestó su interés por conocer el fenómeno de la migración, sus niveles, las caravanas y la masividad con la que miles de personas emprenden un viaje en busca de mejoras socioeconómicas que activan el flujo humano hacia el norte de América. Y el Ministro de Salud expuso sobre la implementación del denominado Hospital Digital. Emilio Santelices detalló ante la Comisión del Ramo esta nueva forma de acceder a la salud a través de la tecnología que acerca la atención primaria a los médicos especialistas para atender pacientes, un plan que implica un costo en 2019 de 31 mil millones de pesos. El secretario de Estado, Emilio Santelices, describió el funcionamiento de este nuevo modelo de atención médica que incluye a la tecnología para mejorar el acceso a la salud con una atención oportuna y digna. El ministro enfatizó que la tecnología llegó para quedarse, por lo que el Hospital Digital ha representado una gran solución para muchas personas, ya sea en atención y otros servicios, como en exámenes médicos. Santelices entregó cifras del programa que es a geográfico y a temporal y que tiene un presupuesto para este año de 31 mil millones de pesos, cuya ejecución alcanza al 85%. El Hospital Digital hoy día ha realizado en términos de interconsulta 11 mil interconsultas de especialidad, también en relación a exámenes, porque también se realizan exámenes fondo de ojo, se han realizado alrededor de 47 mil, también se han realizado varios centenares de atenciones médicas sincrónicas, es decir, conexión directa del médico a través de su tensi, las tecnologías con el médico en las postas rurales, más de 310 postas rurales ya que están activadas, lo que representa más del 25, cerca del 30% de todas las postas del país. En la inversión que implica este modelo de atención, dos tercios se destinan a la instalación de equipos y tecnología, y un tercio del presupuesto a gasto en el pago de profesionales de la salud e insumos médicos. El Hospital Digital considera médicos especialistas en las áreas de dermatología y nefrología, y profesionales para atender la diabetes, los accidentes cerebrovasculares y casos de quemados. El personero agregó que en agosto los pacientes de consultorios podrán agendar sus horas a distancia, sin tener que madrugar para conseguir hora. En el caso del Hospital Digital Rural, se mejora el acceso a la atención de más de 2 millones de personas que no viven en zonas urbanas. Experiencias de telemedicina que son importantes y que fueron destacadas por el diputado DC, Daniel Verdeci. Que incorpora la llegada de la tecnología y de la salud a lugares muy alejados, rurales, distantes y con la misma calidad. La implementación no es fácil porque existen muchos sistemas que no conversan. Es decir, un servicio de salud puede tener un sistema y otro en otro sistema. Entonces, la idea que plantea el ministro es que esto se suba a un segundo piso, es decir, en la nube. Que esta información quede en el aire, lo cual a mí me plantea primero las dudas de seguridad. Es decir, esa información queda en internet. Y se hace que se interren los sistemas de acuerdo a esto, partiendo primero desde las postas, desde los SESFAM, para ir después a unidades digitales. En tanto, el diputado de Reina, Andrés Celis, valoró el aporte del Hospital Digital en la reducción de las listas de espera y en la eficiencia para acceder a consultas médicas. Aquí la gran diferencia es la siguiente, que por lo general los médicos se contratan por 22 horas. Aquí al médico especialista se le paga por consulta. Es decir, si le hizo 5 consultas, se le pagan las 5 consultas y no las 22 horas que hizo en la semana. Y eso obviamente hace que sea mucho más barato y menos conveniente para un médico especialista que está contratado por cierta cantidad de horas fijas a la semana o al mes. Porque a ese médico que se le contrata a través del Hospital Digital se le paga solamente por consulta como ocurre normalmente cuando uno va a alguna clínica privada. Entonces, en ese sentido, esto hace, aunque sea más barato, el poder estar con un especialista. En la sesión, algunos parlamentarios plantearon que el Hospital Digital debiera ser regulado por ley para darle un soporte normativo a la iniciativa. Y con el objeto de recibir información del gobierno respecto del uso de armamento durante los llamados narco-funerales y de las políticas para atacar el narcotráfico y prevenir su expansión, la Sala de la Cámara de Diputados desarrolló una sesión especial de sala. La sesión, realizada a solicitud del presidente de la Corporación, Iván Flores, con la adhesión de parlamentarios de los distintos sectores políticos, contó con la participación del ministro del Interior, Andrés Chadwick, a quien se le planteó la preocupación de los legisladores ante el registro de este tipo de hechos, que son de alta connotación social debido a la sensación de inseguridad que generan en la opinión pública. Revisamos a continuación parte del debate registrado en la sala. Estamos frente al crimen organizado y nosotros, más allá de ver situaciones menores, tenemos que ver cómo abordamos esta situación de manera integral. ¿Y qué hemos visto por parte del gobierno? Hemos visto anuncios, mensajes, bonitas palabras, pero en lo concreto no hemos visto ningún plan integral que permita abordar la situación de los narcotraficantes en las diversas poblaciones del Gran Santiago y también de las regiones del país. Aquí se requieren planes integrales que involucren intervención en la educación, intervención en hacer parte de estas comunas del desarrollo. A mí me preocupa que siempre hayan cuestiones centradas solamente en lo legislativo, en atacar cuestiones que son la punta del iceberg, pero no las bases de la estructura del crimen organizado. Y el poder desmantelar o desmontar las bases de esta estructura de crimen organizado requiere de inteligencia y de alguna manera un tratamiento quirúrgico, bien trabajado. Y yo me pregunto por qué no se ha hecho. Esa es la gran duda que hay. Al narco no se le derrota solamente persiguiéndolo y encapsulándolo para evitar de que asustes a otro, sino que atacándole su dinero, atacándole las cuentas corrientes y dándole a las policías mayor poder tanto de fuego como también mayor poder a las instituciones de la justicia para que puedan atacar a los narcos. Hasta el día de hoy no hemos dado cuenta de que ellos han tomado a las poblaciones y si tuviéramos que sacar una nota estamos con un promedio rojo. Y de esta forma nosotros llegamos al final de la presente edición de Frecuencia Legislativa. Agradecemos su compañía y les recordamos que todas estas noticias están disponibles para descarga en nuestra multiplataforma en el www.cámara.cl Muchas gracias por habernos acompañado. Quédese junto a Cámara de Diputados Televisión. Cámara de Diputados